Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga marina Carla Janet Umar Agil, quien es taxónoma y detective tras las huellas de Fioderma en el Pacífico Oriental. Bienvenidos. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? También, muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿tú me escuchas bien? Sí, un poco bajito, pero sí, sí te escucho. Bienvenida y gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por la invitación. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Eres bióloga marina, egresada de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel. Durante tus licenciaturas participaste en proyectos de investigación enfocados en la taxonomía y nuevos registros de invertebrados pertenecientes a la fauna incrustante de la costa de Oaxaca, cuyos resultados fueron publicados en dos artículos científicos. En 2017 comenzaste con tu línea de investigación presente, que es la taxonomía de ofiurideos, y actualmente eres estudiante del doctorado B. Marena en la Universidad de Guadalajara, donde continúas trabajando con ofiuros. También, a la par de tus actividades, como investigadora, eres coadministradora de la página de divulgación científica Biofacto. Sí. Ok. Bueno, pero antes de que nos comiences a hablar sobre tu pasión, sobre los ofiuros y demás, queremos saber un poco sobre ti, Carly, o sea, conocerte un poco más, digamos, a la persona que es la científica que eres. Y la pregunta es, ¿tú desde pequeña soñabas con ser científica, con bióloga marina, o cómo fue que llegaste a la biología marina? Pues sí, se puede decir que desde siempre quise ser bióloga marina, como que la edad que yo recuerdo en la que dije, voy a ser bióloga marina, fue a los nueve años, y de ahí siempre fue como mi sueño. A partir de, o sea, todo empezó porque empecé a ver libros de tiburones y una enciclopedia que tenía una tía en su casa, que era como de peces, y como que me enamoré. La verdad, no estoy segura de dónde saqué el término, de dónde vi que eran los biólogos marinos los que hacían ese tipo de investigaciones, pero desde ahí recuerdo que decía que iba a ser melóloga marina. Oye, desde muy pequeña entonces ya sabías lo que querías. ¿Y nunca dudaste, digamos así, ya cuando eras más grande, a veces en la prepa y eso? Sí, o sea, como que yo siempre estuve muy segura de lo que quería estudiar, pero en la prepa tuve una profesora de biología que un día me hizo un comentario que yo me quedé como, ay, no, entonces tal vez no sea lo que tenga que estudiar porque yo le dije que quería ser bióloga marina, y ella me dijo, pues si tú estás dispuesta a estar en un laboratorio oliendo a pescado, pues ser bióloga marina. Y entonces yo me quedé de, no, tal vez eso no es lo que quiero. Pero, pues, después de haber estudiado, sé que la opinión que tenía esa maestra, no sé dónde la sacó, porque realmente es, pues fue muy, muy distinto. Entonces, aunque sí dudé un poco y sobre todo al final, que es cuando tienes que decidir ya a qué aplicar, a qué universidad aplicar y qué exámenes hacer, ahí fue cuando, pues cuando sí me entró la duda, pero al final dije, no, pues esto es lo que quiero y al final apliqué para la UMAR, para ser bióloga marina. Ok. Mira, qué bueno que, pues seguiste, ¿no? Como que ese sueño que tenías desde pequeña, y lo cumpliste y te convertiste en mi orden a marina, y bueno, ya lo decías, que tú estudiaste en la UMAR. ¿Y qué tal fue estudiar ahí? ¿Cuál es uno de tus mejores recuerdos de la universidad? Pues la verdad, estudiar allá fue una experiencia muy, muy bonita, que creo que en su momento, como que me quejaba mucho porque la UMAR está en un pueblito, y yo venía de la Ciudad de México, entonces sí fue como un cambio abrupto para mí. Pero ya después, ahorita, como que viendo en retrospectiva, como que de verdad fue una muy, muy buena experiencia, y no me arrepiento de haber estudiado allá, tuve muy buenos maestros. El lugar realmente, o sea, tener la playa cinco minutos y poder caminar, pues libremente dentro de lo que se puede, creo que estuvo muy, muy padre. Y como creo que la mayoría de personas dicen, dentro de mis mejores recuerdos están las salidas de campo, ahí creo que hubo varias que fueron como muy memorables, y dentro de las primeras que hicimos fue una que nos llevaron, me parece que a San Agustín, en Huatulco, y íbamos en parejas y teníamos que snorkelear en la noche, porque la idea era que viéramos bioluminiscencia. Y entonces cuando nos llevaron con nuestras lamparitas de buceo, íbamos en parejas y así, y de repente nos decía la profesora que apagáramos la luz y que nos empezáramos a mover en el agua. Entonces como que ver toda esa inmensidad y de repente los brillitos en el agua fue como ¡guau! O sea, fue muy, muy impresionante. Y también la otra salida de campo que esa yo creo que fue de mis favoritas, que fue como el octavo semestre, nos llevaron a Chacagua, y era para monitorear tortugas, pero en todo el tiempo que estuvimos ahí, creo que nada más encontramos a una. Y caminamos un buen y cuando ya encontramos a la tortuga y estaba desobando, nos pidieron, bueno, pidieron que hubiera voluntarios para agarrar los huevos y poderlos como llevar a donde estaban todos los nidos, y a mí me tocó como recolectarlos. Entonces también fue como una sensación súper bonita que yo nunca pensé que fuera a tener. Y además ahí en Chacagua el cielo es de verdad lo más bonito que he visto, lleno de estrellas y pues tirados en la arena y así, creo que con una, bueno, no sé, son experiencias súper bonitas. Sí, y además como ya lo decía, todas las prácticas de campo y en particular las de biología marina, que todo el tiempo estás en el agua, en el agroecito, y son muy padres. Y pues qué más, o sea, y estando en Oaxaca, en la costa y todo esto que nos cuentas, o sea, fueron experiencias que aún se quedan, ¿no? Ahí muy grabadas y que uno dice de, ay, quisiera volver a estudiar, ¿no? Otra vez. Regrésenme. Sí. Oye, y bueno, ya decía yo que pues durante tu licenciatura participaste en diversos proyectos, ¿no? Que en especial con invertebrados marinos, pero ¿cómo fue que entonces que llegaste a los equinodermos que te atraparon? ¿Llegaste por casualidad o un accidente? No, pues justo fue por uno de esos proyectos, creo que fue en quinto, en quinto semestre, o en cuarto o en quinto semestre, pero el proyecto trataba de, bueno, de identificar la epifauna que estaba asociada a un brioso. Este brioso que lo encontramos en Oaxaca es como arborescente, entonces permite que muchos animalitos pues se pongan sobre este, ¿no? Y entonces, bueno, cuando estábamos haciendo como los maestreos y sacando como toda la fauna, ahí salían ojuros y todavía no nos tocaba verlos como tal en clase, pero cuando yo vi uno, creo que salió, no sé si fue uno fiatis, creo que sí, o uno fiatríquido también, y los vi como tan coloridos y luego su movimiento, o sea, como que los bracitos así, como que me cautivaron desde el principio. De verdad me llamaron mucho la atención y dije, ¡ay, qué bonitos están! Pero como, pues, ahí los dejé. Nada más. Sí, y después ya cuando nos tocaba hacer prácticas profesionales, como que yo estaba igual muy indecisa de, ¡ay, qué hago! Porque me gustaban varios grupos, pero realmente no sabía bien qué. Y entonces mi novio me dijo como de, pues, es que a ti te gustaron los ofjuros, ¿por qué no lo intentas, no? Puedes ir viendo por ahí. Y como que ahí fue de, ¡ah, sí! Estaban los ofjuros, ¿por qué no? Y ya regresé hacia los ofjuros y a partir de ahí como que me quedé, porque igual después en proyectos que nos dejaban de ecología y todo, era ofjuros, ofjuros, ofjuros. Entonces, ¿tu tesis de licenciatura fue con ofjuros o fue con todos los, eso es en verdad? No, fue con ofjuros. Ok, sí te atraparon desde el principio. ¿Y qué fue lo que realizaste, Cárdena? Entonces, hice un estudio de los cambios que tiene una especie, que es el que come la Alexandric, que es de los ofjuros como más grandes y más como reconocibles en el Pacífico Mexicano. Y era como, o sea, la intención, bueno, cuando son pequeños, tienen características muy diferentes a cuando son grandes. Yo empecé, bueno, estudié organismos desde 3 milímetros hasta 30 milímetros, que es el promedio en que los encuentras. Entonces, la idea era ver cuáles eran esas características, cómo iba variando y encontrar como los caracteres que te podían ayudar a identificarlo a cualquier, ajá, como en cualquier momento que lo encontraras, en cualquier talla que lo encontraras. Entonces, sí, trabajé con los fibros. Oye, y fue, bueno, ya nos dijiste que te cautivaron, pero pues la taxonomía del fibro, bueno, yo no soy experta, la verdad, sí me da miedo a mí. ¿Pero fue difícil para ti o fue así como de rápido la agarraste? Al principio sí fue difícil. O sea, sí, como que hay ciertas estructuras que son muy características y que las puedes identificar como rápido, digamos. Pero, por ejemplo, las cuestiones de la mandíbula, sobre todo las papilas, que hay algunas especies que tienen papilas orales. Bueno, ahorita ya cambiaron los nombres, pero en general. Hay algunas especies que tienen papilas orales y papilas dentales y papilas infradentales. Entonces, al principio fue como de, es que no entiendo cuál es la diferencia. Y, de hecho, o sea, como que al principio cuando me lo explicaron, como que, ah, con las fotos sí dije, ah, sí, está perfecto. Pero ya cuando me tuve que enfrentar yo solita a identificarlo, como que sí fue un poco de dolor de cabeza. Pero con la práctica fue que como que ya se me fue facilitando, sobre todo, pues, esa parte de la mandíbula. ¿Y no tuviste momentos en los que dijiste de para qué escogí a Ophiurus? No, o sea, como realmente no. Creo que ahorita, que igual estoy trabajando con Ophiurus, hay momentos así de, ah, ¿por qué? Pero no porque escogí el grupo, sino como todo el problema que hay. Sí, pero a la vez, si no hubiera esos problemas, creo que no sería tan divertido o tan estimulante el ya tener como, o sea, como que llegar a una solución, ¿no? Entonces, como que, pues, tienen sus pros y contras. Te gusta, te gusta. Tanto así que ahorita, justamente, pues, en el doctorado, ¿no? Seguís trabajando con Ophiurus y ahí andas, ya lo decía tu título, de taxónoma y de textilio a la vez, porque ahí hay un montón de misterios en esa taxonomía, ¿no? Con Ophiudermi y demás. Cuéntanos, ¿qué es lo que andas haciendo? Sí, pues, igual ahorita estoy trabajando con un grupo de especies que se consideran un complejo, es decir, son especies que son tan parecidas entre sí que no se sabe si, bueno, si realmente es una especie o si son distintas. Entonces, la idea es, pues, tratar de solucionar eso, ¿no? Como de ver qué son y, bueno, además, no solo utilizar como la morfología externa, sino también otras herramientas como morfología interna, cuestiones moleculares, análisis morfométricos que también están asociados a morfología. Y, por otro lado, pues, también como ver en dónde se están distribuyendo. O sea, como que ir resolviendo paso a paso qué son esas especies. ¿Por qué? O sea, lo cuento así como que tan simple, tan sencillo, pero es todo un megaproyecto lo que estás haciendo. Y me imagino que si te hay, pues, ciertas especies, ¿no? Que causan conflicto, ¿y esta dónde la pongo, no? Y si tal vez es algo nuevo o se parece a eso. Sí, y aparte, o sea, creo que no nada más en Ophioderma, sino en otros grupos de furos, como que puedes encontrar ese tipo de grupos de especies. Pero sí, las Ophioderma están un poco locas. Sí, todo lo que tienen está, pero está muy padre también. Pero lo disfruto de hacer, que eso es lo bueno, que, o sea, se ve que te encanta, te apasiona trabajar con Ophioderma. Y pues ya lo decías, o sea, no te arrepientes de haber elegido esa clase. Oye, Carly, pero si no hubieras ido con Ophioderma, ¿con qué otra clase de equinoderma hubieras trabajado? Ay, no lo sé. No sé cómo, sí, como tal con una clase. Es que, por ejemplo, de los erizos, bueno, mis segundos equinodermos favoritos están dentro de los erizos y serían como las galletas de mar, porque se me hacen igual muy bonitas. O sea, como que los duele igual, qué lindo. Pero, o sea, no todos los erizos me encantan, ¿no? Así que, de todas formas, me quedaría con los Ophioderma. Ok, y bueno, ¿y con qué clase dices, no, jamás trabajaré? Ay, no sé. Creo que es que los pepinos, no es que diga jamás, pero siento que sí son como súper complicados. O sea, como que eso de que para identificarlos tienes que ver los hocículos internos y que no nada más es de una parte, sino que de distintas partes del cuerpo y también la cuestión para fijar y para fijarlos y que no se hagan todos horribles. No sé, o sea, como que son muchas cositas, pero también se me hacen interesantes, solo que siento que son un poco más complicados. Ok. Oye, Gary, ¿entonces tú entraste al doctorado directo? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿por qué el doctorado directo? Ha sido una experiencia, y más durante la pandemia. Pues yo acabé la licenciatura en 2018, y a partir de ahí, bueno, me quedé un ratito a terminar mi tesis, y pues como que ahí igual estaba viendo, bueno, pensando, yo sabía que quería seguir trabajando con los firos, y realmente me gusta la parte de investigación, no sé, es algo que me llamó la atención y que, pues no sé, como que de verdad me llena. Pero igual, o sea, como que estaba perdida, creo que generalmente llegas a esa etapa, como que cuando concluyes una, ajá, como una etapa ya sea licenciatura, posgrado, lo que sea, como que dices, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, estaba ahí divagando, y surgió esta oportunidad de, pues, entrar al doctorado directo. La verdad, yo no sabía que, o sea, sí sabía que había doctorados directos, pero no sabía específicamente que en esta institución, y pues, como te digo, como se me surgió la oportunidad y apliqué, y al final, pues, me quedé. Entonces, igual el tema, pues, fue como con los firos, entonces, como que todo se acomodó muy bien, y justo, o sea, fue una locura la parte de aplicar, porque yo hice mi examen profesional el último día que estaban cerrando, se estaba cerrando la convocatoria. O sea, tenía que entregar, sí, tenía que entregar todos mis papeles, y me hacía falta como la carta de que ya estoy titulada, o sea, nada más estaba en trámite del título. Y ese día fue como de terminar el examen y mandar la foto que faltaba, y ya terminar de aplicar para ver si pasaba la siguiente ronda, que era la cuestión de las entrevistas. Entonces, pues, así, así pasó. Como bien dices, todo se acomodó. Sí. Oye, ¿es doctorado de Marena? ¿Así se llama? ¿De Marena? Sí. Es en ciencias en biosistemática, manejo de recursos, biosistemática, ecología y manejo de recursos. Que es como, bueno, como Bren que estuvo la semana pasada, también es parte de Bemarena y el mío también. Ok. Ok. ¿Y qué tal te ha sido la experiencia? Bueno, que justamente, como ya decíamos, pandemia, ¿no? Pero. Sí. ¿Cómo va? No sé, como que al principio sí, o sea, siempre te cuesta, ¿no? Y aunque yo pensaba como, no, sí, sí voy a poder y todo, como que hay veces que sí se me ha dificultado. Pero, pero no sé, creo que pues ha estado padre también esta experiencia. De repente sí me preguntaba como, es que, ¿qué tal si no, o sea, qué tal si debí estudiar la maestría primero y todo? Pero he tenido compañeros que, digamos, siguieron el mismo camino que yo. Es decir, fue licenciatura y doctorado directo. Y los veo y como que son, pues también son admirables y hacen un excelente trabajo. Entonces, como que era más bien esa inseguridad de que no es un camino que sigan muchas personas. Entonces, pues eso. Pero como yo estaba convencida y al final si hubiera estudiado la maestría, también me hubiera metido al doctorado. Entonces, como que era el camino que iba a seguir de todas formas. Exacto. Sí. Ahí se presentó la oportunidad a la Tomás y ya la estás aprovechando. Oye, ¿y por qué elegiste trabajar con este género, ophioderma? ¿Cómo sucedió? Pues es que como, bueno, yo estuve trabajando en, de mis prácticas profesionales y en mi tesis. Estuve trabajando con la doctora Bequí Granja. Y como, bueno, de ahí empecé como a conocer los conflictos que había en los ophiuros y como de distintos grupos. Y como que ese de ophioderma se me quedó muy, muy grabado. Entonces, cuando pues iba a entrar por acá, le comenté a Bequí, ¿por qué no tratar de hacer esto para el doctorado? Y ya como que, pues se dio así. Entonces, al final, por eso terminé trabajando con ophioderma. Así que te diste cuenta, ¿no? Que era un género que tenía muchos problemas y dijiste que vamos a tratar de resolver. Y en eso andas, ¿no? Que creo que vas a resolver varios conflictos hay taxonómicos que hay, ¿no? Eso es bueno. Bueno, Carly. Bueno, pues, a todos los que están conectados, si tienen preguntas para Carly, dejen ahí los comentarios. Y mientras tanto, Carly, ya decías que, pues, te has topado, ¿no? Con personas admirables y demás. Pero para ti, ¿quiénes han sido inspiración? Ya sea en lo personal, lo profesional que nos quieras compartir. Pues, en lo personal, creo que mi mamá me ha inspirado muchísimo. O sea, como que, tal vez suena cliché, pero, o sea, como que siento que es una persona que tiene mucha determinación y que me ha impulsado mucho a hacer las cosas que quiero y como que no tener miedo, ¿no? Entonces, como ella creo que es una de mis grandes inspiraciones. Y, por ejemplo, ya en la cuestión profesional, como cercana, la verdad es que admiro muchísimo a Betty. O sea, como que antes de incluso trabajar con ella, leía sus artículos y decía, guau. O sea, como que, pues, no sé, la calidad que tienen y todo. Pero después ya también de tratarla, como que siento que es una persona que, además de ser una gran investigadora, pues, también tiene un gran corazón y que es súper amable y como humilde. O sea, como que siento que no es tan fácil de encontrar a personas que hayan hecho lo que ella ha hecho y que sigan con los pies en la tierra. Entonces, siento que eso también vivo como de, ah, quisiera ser como ella en algún momento. Sí, además tan joven, ¿no? Y todo lo que ha hecho la Becky, o sea, sí. Yo sé admirar, totalmente de acuerdo. Oye, y justamente de todas esas personas que, pues, ya sabes, como, bueno, equinodermóloga, pues, toca leer papers y demás y ver, ¿no? O luego cuando vamos a congresos y vemos como que a los súper rocestad, ¿no? Y decimos, de, ah, algún día, pues, quiero trabajar con él o irme a tal lugar a trabajar con él. ¿Tienes así como a tu top de personas en los que algún día te gustaría ir a colaborar con ellos? Sí. Creo que como que mi top, top, top es Sabine's Store. O sea, desde que empecé a trabajar con Ofuro siempre me he topado con sus trabajos. Sí, de hecho, por ejemplo, toda esta cuestión de los cambios ontogénicos y con la talla y así, ella ha hecho cosas de, como en ese ámbito, más todo lo demás, ¿no? Pero siento, o sea, al menos se refleja la calidad del trabajo en sus publicaciones y sí siento como que sería un sueño trabajar con ella en algún momento. Y, por ejemplo, igual, como hablando en esta cuestión de taxonomía integral, la doctora Renata Alito, que ella también trabaja con Ofuros, creo que soy de, bueno, es de Brasil, y también he tenido la oportunidad de escribirle algunas veces unos correos y siempre me contesta muy amable. Y también, o sea, cuando he leído sus papers, también me impresionan mucho y siento que sería como, no sé, que sería una gran oportunidad trabajar con ella en algún momento. ¿Alguna estancia, Carly, que vayas ahí planeando para que te puedas ir a hacer con Sabine? ¿Con las dos, eh? Sí. Sí, ojalá que sí. Sí, estaría súper genial. Ya me imagino ahí todos los, todo lo que lograrían hacer, ahí les enreda el montón de cosas. Sí. No, pues sí, estoy segura que en algún momento vas a poder lograr. O sea, si sigues así tan disciplinada como hasta ahora. Gracias, fue lo que hiciste. Oye, y si no hubieran sido con Equinodermos, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Mmm, pues yo creo, bueno, yo trabajé, de hecho, antes de empezar con los furos, con unos bichitos que son los hidrosos y con briosos también. Pero de esos dos, creo que los hidrosos me gustaron mucho. O sea, son unas miniaturas y que realmente como que no todo el mundo los conoce. Pero me impresionó mucho que, por ejemplo, bueno, estando allá en Oaxaca encontramos como varias cosas y realmente aquí en el Pacífico Oriental Tropical no los han estudiado como tanto. Entonces, yo creo que me hubiera gustado irme como para allá y no sé, o sea, tampoco descarto que en algún futuro se pueda como seguir haciendo algo con hidrosos porque la verdad son muy bonitos. Ok, este, te pregunta Carlos Conejeros, ¿qué opinas tú sobre molecular o microstructuras internas para identificar especies crípticas? Mmm, pues yo opino que son herramientas que pues sirven para hacerlo, o sea, que definitivamente sí te pueden dar como un plus. No, siento que hay personas que se van como a extremos en los que dicen, no, la morfología externa no sirve, o sea, siempre tienes que ser molecular. Y yo no creo eso, o sea, generalmente puedes trabajar en conjunto y creo que eso le da un buen soporte a tu trabajo. Entonces, sí, se ha demostrado, no solo lo creo, se ha demostrado que sí, que son, bueno, que funcionan para identificar especies crípticas. En algunos casos no y te tienes que ir como hacia otras herramientas como cuestiones de reproducción o no sé, depende del grupo que estés estudiando. Pero, pero sí, creo que, que sirven y pues por, bueno, de hecho, por eso también las estoy aplicando para, pues para ver si eso sirve para, bueno, me ayuda a desenmarañar toda esta cuestión que está pasando en el grupo que estudia. Pues sí, o sea, trabajar a la par, ¿no? No descartar ni una ni a la otra, como bien dices. Sí. Mira, por ahí nos manda saludos Becky Granja. Saludos Becky. Saludos Becky. Oye, Carly, ¿y para ti? Pues, ¿cuál ha sido como uno de los mayores desafíos que te ha tocado enfrentar? Como mujer en la ciencia, como bióloga marina. Yo creo que entre los más grandes, bueno, siempre está como la cuestión mental, como que soy una persona como muy perfeccionista y muy, como, ajá, como que muy exigente conmigo misma. Entonces, a veces me cuesta trabajo, o sea, como que es muy fácil que yo reconozca lo que estoy haciendo mal y que no le dé el valor a lo que ya hice bien, ¿no? Entonces, como que ese es un reto que estoy enfrentando continuamente, más ahorita en el posgrado. Y, pero, pues, no sé, o sea, como que cada día pensar en, bueno, tratar de irlo enfrentando y tal vez no se quite de la noche a la mañana o tal vez viva con eso, pero, pues, también como tratar de sobrellevarlo. Claro. Entonces, sí, creo que ese es como uno de los más. Y creo que otro también que, de hecho, me he venido enfrentando un poco más recientemente es el hecho de, como, dejar de romantizar la academia. Porque, no sé, supongo que todos llegamos a ese punto de que cuando era, bueno, cuando estaba en la licenciatura y vi a mis profesores y todo, o leía papers o lo que sea. Pensaba como de, guau, o sea, eso ha de estar genial, todo el ambiente, todos se aman. Bueno, no literalmente, ¿no? Pero algo así. Y, de repente, llegas a toparte con cuestiones que van fuera de ti, ¿no? O sea, como que, como que te llegas, ajá, como que te llegan a frustrar un poco porque ya no dependen de ti, sino incluso del sistema, ¿no? Entonces, como que también ese ha sido un reto y creo que lo que me ha servido, aunque también ha sido frustrante, es pensar en que yo no quiero repetir las mismas acciones que estoy viendo que están mal, ¿no? Entonces, aunque no es como del todo, como que no es la solución que me encantaría, o sea, como que de alguna forma sirven. Entonces, pues esos dos retos creo que son los más. Y a pesar de todos estos desafíos que, pues aún, como dices, sigues trabajando en ellos y, pues, otros más que se han presentado a lo largo de tu vida académica y como científica, ¿volverías a estudiar biología marina, a dedicarte a la ciencia? Creo que voy a, creo que voy a hacer como la, lo del, una opinión impopular, porque aunque amo, amo haber estudiado biología marina y todo, como que sí siento que me gustaría en el, bueno, si existen otras vidas, tal vez me gustaría hacer otra cosa. Sé que, sé que igual estaría como relacionado con el mar, por ejemplo, tal vez seguiría buceando, o sea, es algo que me encanta, este, pero también siento que estudiar biología marina, como supongo que pasa en otras carreras, implica algunos sacrificios, entonces como que de repente sí es de, ay, pues, o sea, como que no, bueno, al menos durante tu carrera no vas a estar siempre en un mismo lugar, a veces extrañas a tu familia, no sé, no sé, no sé, también cuestiones de financiamiento, un estrés como por estar publicando, entonces como que tal vez me gustaría llevar una vida como más tranquila, estudiando otra cosa, pero sé que, sé que sí estaría también, o sea, como que sí habría algo en mi vida que, que tenga que ver con el mar. Ok, bueno, pero ya dijiste, en otra vida, Carly, porque ahorita tienes ahí un compromiso. Sí, sí, sí. Mira, te pregunto Excel, que qué consideras que ha sido el mayor desafío para poder secuenciar tus ofíos. Bueno, pues, al principio, este, o sea, ha sido como de, de probar, ¿no? O sea, como que uno lee las cosas, pero a veces no salen, entonces ha sido mucho de probar, y por ejemplo, al principio utilizaba los podios, este, para, para poder hacer toda la cuestión de extracción de ADN, pero, este, con las sofiodermas, la mayoría de veces los podios quedan como adentro, entonces era como horrible y no salían, entonces ya tuve como que volver a, a ver, ah, bueno, entonces puedo hacer otra cosa, como cortarle un cachito del brazo, ¿no? Entonces, como que ha sido de prueba y error, creo que, pues sí, lo más complicado es la extracción, porque al final si no, si no tienes ADN, no tienes secuencia, entonces, como que esa parte ha sido complicada, pero ya una vez, es que igual, o sea, es como de práctica, y es como una receta, y si no lo, si no lo practicas, se te olvida, o sea, entonces, como que, pues eso, ha sido lo más difícil, la parte de la extracción. Ok, pero como dices, todo es cuestión de práctica, ¿no? Sí. Mira, Ale pregunta que, ¿qué aporte dan los sofioros al ecosistema marino? Pues hay distintas funciones que tienen, en parte, por ejemplo, bueno, los sofioros son parte de la cadena trófica, entonces muchos peces, langostas, otros equinodermos comen sofioros, ¿no? Entonces, van a, bueno, son parte de la cadena trófica, también son bioturbadores, es decir, bueno, como se encuentran en la arena o en el sustrato, al estarse moviendo, van a estar como causando que el sustrato se esté también como moviendo, y van a, pues van a generar como, bueno, como la remineralización y toda esta cuestión. No sé, como que otras cuestiones, bueno, también son muy importantes en la cuestión de simbiosis, por ejemplo, se encuentran asociados a muchos, a otros invertebrados, yo creo que, bueno, esa es como dentro de las que se me ocurren ahorita, principales. Ok, gracias, Carly. Ixel dice que si nos podrías platicar un poco del plan de estudio de tu doctorado. Bueno, o sea, no sé qué tan, qué tan a detalle, pero, por ejemplo, está el doctorado clásico y el doctorado directo, en el doctorado clásico son cuatro años máximo, y en el doctorado directo son cinco. Y, bueno, tú, bueno, vas a estar como cursando, es que ahí no sé si es como qué materias llevas o así, no sé si a eso se refiere la pregunta de Ixel, o más bien como los créditos y todo eso. Pero, bueno, me iré como a esa cuestión de los requerimientos. Generalmente las materias las llevas como, bueno, tú puedes ir cargando las materias a lo largo del tiempo que estudies, pero lo mejor es como hacerlo al principio para después tener como la mayor parte disponible para hacer la investigación. Y tienes que hacer dos estancias y tienes que, bueno, como requisito también es publicar, este, de materias, que es lo que acabo de ver, pues llevé cuestiones de biogeografía, de estadística, estadística multivariada, acidificación del océano. O sea, como que ahí, bueno, cuestiones también de temas selectos de quinodermos, tú puedes también como pedir ciertas materias, entonces, como que también eso, pues, en general, es así. Ok. Siento que es similar a lo que es así igual en otras instituciones. Claro, nada más que aquí, digamos que el tiempo no que varía acá es cinco años por la cuestión de que es directo, pero sí es como que muy similar. Sí. No, y qué bueno eso que dices, que llevar las materias al principio es que siento que está bien, ¿no? Pero ya después ya nada más te preocupas por tu proyecto y ya. Sí, o sea, ahorita, por ejemplo, sí llevo una materia, pero, o sea, ya después, creo que el próximo semestre sería como mi última materia y ya después es totalmente con la investigación. Creo que, y planear tus estancias, ¿no? Sí. Es que ya están planeadas las estancias, pero el COVID ha evitado que vaya. Ah, sí. Ah, sí. Que ese COVID ha detenido muchas actividades, ¿no? Oye, ¿y tienes que ir a campo o a esto de tu proyecto? Sí. Sí, este, bueno, de hecho, fui como más hacia el principio. Yo empecé aquí en 2019, entonces 2019 y 2020 a principios fue cuando estuve maestrando porque justo para las cuestiones de molecular lo mejor es que el material sea lo más fresco posible. Hay veces que, bueno, sí pueden, hay bichos que si los fijaron en alcohol al 96, sí te pueden servir perfectamente para, pues, para secuenciar, pero también me he topado con unos que no son tan viejos, pero no sale. Y cuando son frescos, sí es como que luego, luego. Entonces, este, sí, sí he tenido que ir a campo. Ah, qué bien. Sí. Bueno, qué bueno que volviste a ir al principio, ¿no? De todo esto, de pandemia y demás, que si no, sería una locura ahora. Oye, Carly, ¿y para ti hasta ahora cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Me imagino que a lo largo de tu vida has tenido demasiadas, pero alguna que nos quieras compartir. Pues, aprovechando que hoy es el día del buceo, creo que de mis mayores satisfacciones ha sido obtener como mi certificación de buceo. Era como el sueño que tenía desde que era niña. Entonces, como que eso, cuando ya, la primera vez que me aventé al mar ya con todo el equipo, sí, me estaba muriendo de nervios y de que tal vez no iba a poder respirar bien o lo iba a hacer mal. Pero, de verdad, fue como de guau, o sea, me encantó. Entonces, creo que eso ha sido de mis mayores satisfacciones y como que siento que mi niña interior como que estaba gritando así de guau, ya, por fin lo hicimos. Lo cumpliste al fin. Sí. Ay, qué padre, Carly. Y mira, ya, bióloga marina, bucea, aproximadamente doctora, o sea, estás cumpliendo todo ese sueño que traías desde pequeña. Oye, ¿y tienes algún top 10 de países en donde te gustaría ir a explorar, ya sea a buscar of yours, o como toda bióloga nada más ir a ver qué? Sí, no sé, bueno, creo que últimamente como que el lugar que más digo como de guau, sería increíble ir para allá es Islas Galápagos. O sea, como que, bueno, entre que también de lo que he estado leyendo y buscando sobre geodermas, hay como muchas cuestiones ahí que igual investigar estaría súper padre. Pero siento que todo lo que hay ahí, también por todas cuestiones históricas y así, creo que es como el lugar que más tengo ganas de visitar y ojalá poder bucear algún día. Pero también, pues creo que igual lo han mencionado mucho que en el Indo-Pacífico, porque también hay cosas como que ni te imaginas, ¿no? Y que los of yours que son como súper coloridos y todo, algo que, por ejemplo, tengo muchísimas ganas de encontrar. Las of yours armas que he recolectado y que he visto en campo, realmente son de un tamaño como promedio, ¿no? Pero he visto fotos en las que tienen of yours enormes o en las colecciones también. O sea, como que ver un of yours tan grande como que me encantaría. En cualquier lugar. Cualquier lugar que se presente. Estoy encantada de ir a buscar of yours. Oye, pero eso de los galápagos está ya genial, como justamente dices, está leyendo mucho de ahí y demás. Sí, espero tener esa oportunidad. Ojalá que sí. Sí, lástima que el congreso ya va a ser virtual, el que tocábamos ahí en Ecuador. Sí, no, miren, ahí era la oportunidad perfecta. Pero ni modo, me tardaré un poquito más, pero lo voy a hacer. Bueno, pues sigo invitando a todos los que están conectados, que si tienen más preguntas para Carly, la dejen en los comentarios. ¿Tienes alguna especie favorita de lociuro, Carly? Sí, creo que como tal no. O sea, realmente me gustan todos. Pero, por ejemplo, de las que me impactaron más al principio eran los orbiotríquidos. Porque se me hace que tienen colores muy, muy bonitos. O sea, como morados, azules, naranjas. Y aparte las espinas, como vitreas, me gustaron mucho. Las ojidas armas, obviamente, también me encantan. Pero no, como tengo una especie favorita, no, no podría. Todas tienen un lugar especial para ti. Sí, todas son especiales. Oye, Carly, si tuviéramos el financiamiento, que muchas veces es el gran problema en México y casi toda Latinoamérica. Pero si tuviéramos ahí los millones, ¿no? Como para hacer un megaproyecto así de nuestros años. ¿Cuál sería ese proyecto que tú desarrollarías? Hay tantos. Pero creo que uno que ahorita como que me ha estado llamando la atención y que ojalá en algún momento se pueda hacer. Quizás no con todo el financiamiento, pero poco a poco. Como ir también, o sea, haciendo la cuestión de taxonomía, pero de la mano con cuestiones de biología evolutiva. O sea, para ver los patrones de especiación. Y para eso, pues, se requiere bastante dinero. Y yo he visto que también han hecho como experimentos de cuestiones de reproducción. Y entonces empatan reproducción, taxonomía, biología evolutiva. Como que hacer algo tan completo me encantaría en algún momento. Bueno, como ya dijimos, a lo mejor ahorita no tenemos los millones, pero ir a hacerlo poco a poco. Estaría genial. Y ya ahí si encontramos algún contribuyente que quiera cooperar, unirse al proyecto, pues, estaría genial. O si nos sacamos la lotería también. Ay, sí, también. Carly, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir que te haya pasado, no sé, en campo, laboratorio, algo? Que se pueda, además. No sé. Tengo una anécdota que quisiera contar. No es ni de campo ni de laboratorio, pero tiene que ver como, como, con, cómo entré a este mundo de los equinodermos. Que fue cuando conocí a Becky. Este, yo le había escrito y, ajá, le había escrito y por algunas razones, creo que fue el congreso en Costa Rica. Ella no podía como, bueno, no se podía hacer la cuestión de la estancia, ¿no? Entonces yo me había quedado en la OMAR para hacer las cuestiones de mi servicio social y así. Y un día una chica me dijo, ah, bueno, salió la plática de que yo quería trabajar con los Führers, que le había escrito a Becky y así, ¿no? Este, y entonces la chica me dijo, ah, pues, van a venir para mi examen, ¿no? Porque su esposo era parte del comité de esta chica. Y entonces me dice, pues, ahí le puedes hablar, ¿no? Y yo como de, porque yo soy una persona súper introvertida y muy tímida. O sea, de verdad, me cuesta mucho trabajo acercarme y más siendo, o sea, en ese momento era como, dejas de aquí, o sea, no, no puedo hablar. Sí, así de qué pena. Sí, no, o sea, de verdad, acercarme a una persona así me cuesta mucho trabajo. Entonces, pero pues ya fue lo del examen y yo estaba ahí sentada en las banquitas y la chica ya me dijo como de, ay, ya es Becky. Y yo estaba como atrás. Y ahí nada más viendo como, o sea, estaba con el nervio de que tengo que hablarle y así. Y este, pero después ya fue como de, no, pues ya acabó el examen, todas las felicitaciones a esta chica. Y entonces ya me acerqué a Becky así como de, hola. Y ya le empecé a hablar de usted, o sea, como si fuera, no sé, estuvo muy chistosa. Estuvo informal. Y Becky, no, no, no me hables de usted. Y este, pero igual como súper amable y ya le expliqué que yo era quien le había escrito. Y este, y aparte ella me dijo como de, no, pues si quieres podemos como tener una clase. Y prácticamente sí me dio una clase, mi primera clase sobre fíguros y cómo identificarlos y así. Y quedamos como de, ah, sí, y pues ya cuando, cuando se pueda la próxima estancia. Pero, o sea, sí creo que nunca le había hecho de que realmente fue como de las únicas personas a las que me he atrevido a hablarle así porque es algo que yo no, normalmente no hago porque me da mucha pena. Entonces, pues, pero pues también me gusta esa anécdota porque pienso como de, si no lo hubiera hecho, quién sabe que hubiera pasado. Y como que, pues ahorita ya, ya es como, pues como que ya tengo más confianza con Becky y todo. Pero al principio sí fue de hablarle de usted y. Fue todo un reto, ¿no? Para ti de vencer la pena y todo eso. Sí. Eres muy introvertida y te costó, pero mira, qué bueno que te atreviste, que venciste ese miedo. Y le hablaste a Becky y mira hasta dónde has llegado ahorita. O sea, Carly, tienes que, que trabajar. Sí, con él trata a las personas, o sea, ayudando con él. Sí, no, ¿cómo te, y ahora imagínate cuando le tengo que ir a hablarle a Sabine Stoll y. O Tim Ocar, a todas esas personas. Sí, no, o sea, la verdad es que, que sí, o sea, yo sé que es algo y de hecho tengo que hacerlo. O sea, como que aunque no me encante, al final lo tengo que hacer porque también para hacer cuestiones de estancias y todo es tener que hablar con personas que igual no conozco, pero también como que esta experiencia previa pues me dice, ah, pues ya lo pudiste hacer y salió bien, pues las otras veces también no tiene por qué salir mal. Exacto. Mira, ya dijo Betty que no lo sabía. Fue primicia. No, pero sí, como dices, o sea, siempre hay que arrestarnos, o sea, para conseguir lo que queramos hay que arrestarnos, es verdad. A veces da mucho miedo, mucho nervios, y más cuando vienes tú, es como que el gran investigador y nervios, pero siempre suelen ser muy amables, la gran mayoría. Sí, la verdad, con los que me he topado, todos han sido muy amables, y como que creo que también entienden esa parte de que pueden imponer, ¿no? Entonces no se han portado groseros. Un consejo, cuando vayas a un congreso de quien no duermos, tú háblales a todos y a sus amigos. En las fiestas todo el mundo hace menos, así que ahí todo el mundo nos quitamos la pena, Carly, así que... No, pero mira, qué padre que lo atreviste. Oye, y bueno, ahorita cambié un poco de tema, tú también tienes un proyecto de divulgación, que es Biofactum. ¿Nos puedes platicar un poco sobre tu proyecto, cómo nació y demás? Sí, pues Biofactum es una página de divulgación científica en la que, como ya habías dicho, soy co-administradora, y pues esta nació, de hecho, en medio de la pandemia, creo, el año pasado. Sí, yo tengo amigos que tienen páginas que son, páginas de biología que, pues, que son muy exitosas, como, bueno, no sé si algunos probablemente han reposteado sus publicaciones, que son biólogos de nacimiento, biologist everywhere, y así, y ellos como que nos inspiraron para empezar como a hacer un proyecto propio, porque además a mí me encanta dibujar, y no sé, me gusta hacer ese tipo de cosas, y siento que de repente con el posgrado, pues, te llegas, te absorbes, y ya no haces cosas que, otras cosas que te gustan, y pues eso tampoco está tan bien. Entonces, fue una manera como de equilibrar, o sea, como, como de hacer cosas que, que son científicas, pero a la vez para que más gente, a más gente les llegue, y estar como dibujando. Entonces, al principio fue en Facebook, ahorita creo que nos gusta más Instagram, y, y es mucho de, ajá, como hacer dibujos, y, y sobre todo de notas, bueno, de artículos científicos que me gustan, o que le gustan al otro administrador, y tratar como de, de hacerlos muy digeribles, para que la gente también, pues, les llame la atención, y también otra cosa que, que nos ha gustado mucho hacer, es cuestiones de nombres científicos, al final, los dos somos taxónomos, y, o sea, las cuestiones de nombres científicos, y sus etimologías están súper interesantes, entonces, pues, hemos hecho como muchas publicaciones sobre nombres científicos, y ya, así, así surgió Biofactum. Pues, qué padre que crearon, pues, ese, ese proyecto, porque, entiendo que la divulgación, pues, es importante, ¿no?, y hace como que mucha falta, ¿no?, como que más páginas, hace como su proyecto, y demás, o sea, involucrar al demás público, digamos, algo que no es tan, pues, biólogo, digamos, y como dices tú, hacerlo más digerible, llegar a ellos y decirles, ¿no?, contarles el por qué hacemos lo que hacemos y por qué es importante y por qué necesitan cuidar esto o por qué a veces nosotros estamos mucho en el tema de hay que conservar o no tienes basura o demás, ¿no?, darles esa, llegar a ellos, ¿no?, de esa manera más, este, más fácil y sencilla y qué padre que ustedes lo están haciendo. Gracias. Igual creo que fue un poco también porque, bueno, mi colega trabaja con Poliquetos y yo con Ophiurus y creo que los dos nos dimos cuenta de que antes de entrar a la, o sea, quizás sí llegamos a escuchar en algún documental o así, pero realmente yo no me acuerdo en particular de haber escuchado de Ophiurus antes de entrar a la licenciatura, entonces creo que también era una vía de hacer como que toda la gente supiera qué son estos grupos y también de otras cosas, ¿no?, pero como que también era nuestra intención un poco. Qué bueno, Carly, que lo hicieron y mira, ahí van creciendo como todos los demás proyectos. Sí. Bueno, pues quiero invitar a todos los que siguen con nosotros que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Carly si tienen más preguntas o felicitaciones o lo que sea, déjenlo en los comentarios y mientras tanto, Carly, ¿algún consejo que quieras dar a los biólogos, biólogos marinos o a los que quieren animarse a trabajar con los fibros? ¿Qué les puedes decir? Yo creo que, bueno, uno sería como que que traten de ser disciplinados, de organizarse, es algo que me cuesta mucho trabajo, pero que al final sí rinde frutos organizarse y ser pacientes. Lo que también les comentaba como sobre los retos, a veces uno es muy exigente consigo mismo y eso como que no te ayuda, entonces también hay días en que igual no vas a poder trabajar y como que eso está bien, en lugar de quemarte el cerebro y seguir queriendo trabajar, igual no sale, ¿no? Entonces creo que es importante como darte esos espacios para los que quieran trabajar con los fibros, pues no sé, sigan, pues háganlo, porque realmente hacen falta muchísimas cosas y creo que ahorita vamos como con cuestiones, empezando con cuestiones como de taxonomía en distintos grupos, muchas personas, por ejemplo, ITCEL, BEQ, hay pues más personas trabajándolos aquí en el área, pero todavía faltan muchas cosas, igual ojalá en el futuro ya se puedan hacer más cuestiones como de reproducción, lo que decía de biología evolutiva, o sea, como, pero siempre debemos tener en cuenta que se debe empezar como por las cuestiones de taxonomía para saber qué son esas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, y otro consejo es como, pues que sean muy éticos en las cuestiones que son de su trabajo, a veces van a, o sea, como que a veces te enfrentas a situaciones que no están en tus manos, pero que tú tengas en mente lo que está bien y lo que debería ser justo y si tú no puedes hacer nada, pues, ok, no, no hay problema, pero como que piensa que en el futuro igual tú no debes de hacer esas cosas, ¿no? Como que tratar de mantener siempre tus valores en tu trabajo. Ok, totalmente. Mírate, Brenda Maya dice que ella quisiera ser tan organizada como tú. No, Brenda. Mira, y Becky dice que felicidades por todos tus proyectos, Carly, que te admira mucho y que está muy orgullosa de ti. Ya ves, y tú que no le querías hablar a Becky. No, Carly, tienes que hablar, hablarle más. Sé que cuesta mucho, pero tienes que animarte a hacerlo porque como yo siempre les digo, o sea, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Así que. Sí, eso sí. Hay que atreverse. mire, por aquí, Ale dice que le gusta mucho tu página de YouFapton porque todo es muy fácil de entender aunque no seas viola. Gracias, Ale. No, pues, muchas gracias, Carly, por acompañarnos esta tarde y por contarnos sobre ti, sobre cómo fue tu historia, conocerte un poco más allá de la científica, de la que está, pues, de la especialista en los fios, porque eso eres, o sea, ya estás trabajando en eso y sé que vas a hacer cosas muy padres, o sea, con todo esto de fioderma y todas esas cuestiones que estás descifrando, sé que vas a lograr cosas muy, muy padres y vienen aún proyectos más buenos y más para ti y pues igual si alguien ve y tiene alguna duda sobre Ufuros o ya saben a quién dirigirse, contacten a Carly, ella les puede resolver dudas, ella les puede ayudar, no sé, facilitar cosas y pues, nada, muchas gracias y éxito en todo lo que viene, en ese doctorado, en esas estancias y demás. Muchas gracias, Díaz. Gracias por invitarme y como ya te había dicho, la verdad me gusta mucho esta, este proyecto que también tienes tú, porque no nada más podemos hablar como de, de los proyectos que tenemos y así, sino que también ver que somos un poco humanos, o sea, como, como hemos llegado hasta ese punto y, y a veces yo como estudiante veía, como igual ya te lo había dicho, veía a otras personas y decía, es que tal vez ellos no vivieron lo mismo que yo o cómo es que, cómo es que llegaron a ese punto, ¿no? Entonces creo que también eso es como, como que está muy padre de ver este tipo de charlas para, para poder conocer más de los investigadores a los que admiramos. Así es, o sea, ver que a lo mejor tampoco fue fácil para ellos y que también se equivocaron o también muchas veces les dijeron que no y demás, pero nos ayudan, como a inspirarnos a decir que sí se puede, que tal vez no sea fácil, pero sí se puede pues llegar, ¿no? Hasta donde uno quiere y seguir el sueño, ¿no? Lo que viene siendo, pues, ser biólogo, biólogo marino, etnodermólogo o cual sea que sea el área, sí se puede. Y estoy segura que así como tú nos contaste después un poco de tu historia, igual alguien va a ver y se va a inspirar y va a decir, mira, está trabajando con los puros y todo lo que pues le ha pasado y si se pudo o la que te atreviste a hablarle a Becky Granja, que me hiciste esa pena, ese miedo y mira, ahora ya trabajas a la par con ellos, así también. Está padre, o sea, también inspiras a los demás. Gracias, Díaz. Así que mucho éxito en todo, Carly, ya no, que no te dé pena, tú, hábliles. Gracias, Díaz, igual mucho éxito para ti. Sí, pues también muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta tarde por sus preguntas, sus comentarios y demás y si quieren volver a ver esta increíble charla que tuve con Carly, se queda guardada en los IGTV y más tarde en mi canal de YouTube, así que igual vayan a suscribirse y los veo la próxima semana con una nueva invitada. De nuevo, gracias, Carly, que estés muy bien y espero que nos veamos pronto. Adiós. Bye. Bye. Gracias.